Y cientos de estudiantes de familias de bajos recursos en New Jersey tienen la oportunidad de ir a las escuelas privadas gracias a un programa de becas de una organización sin ánimo de lucro. Y Víctor Javier Solano nos dice de cuál se trata y habló con jóvenes beneficiados en nuestra comunidad hispana. Son estudiantes de diversos orígenes, étnicos, culturales y religiosos. Yo quiero ser un economista. Yo quiero ir para educación e historia. Yo quiero ir a aprender más en matemáticas y todo eso. Además de sus deseos por salir adelante, los une la falta de oportunidades porque sus familias no tienen el dinero para pagarles escuelas privadas. Gracias a Dios porque mi mamá no puede pagar por la escuela porque es una escuela muy buena y cara también. Para estudiantes en su situación fue creada hace 36 años Tree County Scholarship Fund, un programa que ofrece becas a estudiantes de bajos recursos en escuelas privadas. Es una beca parcial en la que los padres del estudiante pagan una parte, dice la directora del programa. La escuela paga por mitad y la Tree County paga por otra mitad. Ahorita es como casi 9 mil y mis padres pagan por 12 mil. La organización asegura que desde su creación ha recaudado más de 22 millones de dólares con los que se han beneficiado a través de becas más de 30 mil estudiantes de comunidades pobres. El programa Tree County Scholarship Fund abarca los condados de Morris, Paseic y Sussex, todos con una nutrida comunidad hispana. 60-70% de nuestros estudiantes son hispanohablantes. No en vano, su directora dice que entre el 60 y el 70% de los estudiantes beneficiados son hispanohablantes. Para solicitar becas, conéctese a la página www.tcssfund.org. Cada año 400 estudiantes como ellos reciben becas para su educación primaria y secundaria gracias a esta organización. Informando desde New Jersey, Víctor Javier Solano, Noticias Univisión 41. ¡Adiós!